Buenos días amigos, feliz lunes, feliz comienzo de la semana, que Dios los bendiga este día, que tengan un éxito en sus trabajos, vean en sus negocios, bendiciones para todos, pues que les cuento, aquí estoy, yo miren acostada todavía, cansada, cansada un poquito, pero gracias a Dios ahí estoy, ya me voy a levantar, a bañarme, a arreglarme, ya, miren nosotros, tenemos un hermoso día, quiere salir el sol, ya va a salir más tarde tal vez, está frío, está frío amigos, pero gracias a Dios, empezaremos un nuevo día, vean, lleno de bendiciones siempre, vean, así que les deseo lo mejor para todos ustedes, que les vaya bien en sus trabajos, y que también les vaya muy bien en sus negocios amigos, les deseo muchísima suerte, gracias por apoyarme, gracias por su comentario, tengo un nuevo suscriptor, muchas gracias por ver mis videos, que Dios me lo bendiga siempre, pues aquí estoy yo, miren, fíjense que he amanecido con un poquito, dolor de cabeza, pero estoy acostada, ya me está teniendo de levantar a tomarme una medicina, una pastilla y me voy a bañar con agua tibia, a ver qué sentido que me quiere dar que haga gripe, por eso, pero, uff, aquí estoy, amigas, estoy acostada, mía, así que nomás eso me quería expresar, que Diosito me los bendiga, me los proteja mucho, bendiciones para todos ustedes, ok, adiós, pasé lindo día, feliz lunes, bye,